hola 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 amigos qué tal cómo están yo soy seven sean todos bienvenidos hoy a mi canal pues miren hoy les traigo la semanita de tatuajes hoy en este vídeo he hecho una pequeña pequeña recopilación de los tatuajes que se han hecho durante la semana no los he puesto todos porque he pensado que hay unos que pues no valían la pena por ejemplo tatuado unos dedos que pues son cosas muy muy pequeñitas que digo yo como que no vale la pena estar aquí viendo cómo hago cosas tan chiquititas que al final pues no se van a apreciar bien entonces he puesto nada más los como que los que considerado que se vean bien y tampoco he puesto tatuajes que sean más de una sesión porque normalmente esos los hago de semana en semana o sea ahora la primera sesión una semana la siguiente semana otra sesión y así entonces como no los he terminado completamente pues eso no lo voy a mostrar acá solamente voy a mostrar algunos como les digo de los que se han hecho durante la semana y muy bien el primer tatuaje que voy a estar mostrando acá son unas letritas que yo siempre les he dicho que quizás esto es como que lo más rentable de los tatuajes miren ustedes tienen que aprender a hacer caligrafía sí o sí si quieren tatuar y quieren ganar algo de dinero tienen que aprender a hacer caligrafía a mí al principio me daba un poco de miedo porque yo le voy a ser honesto yo soy un poco disléxico entonces a veces escribiendo me comía alguna palabra o qué sé yo y decía y no quiero cometer ese error cuando estoy tatuando pero al final uno tiene que perder el miedo entonces yo lo que hago ahora es de que yo escribo la frase donde digo al cliente mira dame la frase y ya yo se la muestro cuando ya está terminada y leo mira está bien así está bien escrita y pues claro si el cliente me dice que sí pues le damos con todo a veces más que todo no por las frases que estén en español sino que por las frases que estén en inglés como en esta ocasión verdad que yo pues no controló el inglés entonces no sé si se escribe bien de esa manera pero ya mostrándose la cliente y si él me dice que así está bien pues entonces así nos vamos pero lo que yo le decía miren otra vez otras caligrafías la caligrafía creo que de las cosas que más piden en esto del tatuaje así de que ustedes tienen que meter a la caligrafía mucho 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 porque ya quizás sólo de eso podrían estar haciendo tatuajes es algo que yo me ha venido dando cuenta con el tiempo que los diseños no es tanto lo que piden sino más que todo caligrafía caligrafía frases pequeñas o dibujos pequeñitos que igual puede que no sean caligrafía pero van más o menos por ahí por los mismos tiros porque son de líneas delgaditas verdad con pequeñas sombras tal vez entonces hay que aprender eso y esta caligrafía que estoy haciendo acá ahorita es algo que no se hace normalmente miren para que alguien se tatúe la cara para que se tatúe el rostro tiene que ser una persona que tenga ya como que muchos tatuajes normalmente este cliente pues ya un cliente habitual ya tiene muchísimo muchísimos tatuajes de hecho también le está todo el cuello entonces ella sabe a lo que viene ya sabe qué es lo que quiere así que no hay ningún problema pero esto es algo que llega a suceder bastante de que hay jóvenes que se quieren tatuar el rostro más que todo porque está de moda porque lo han visto en sus cantantes preferidos verdad pero no es así de fácil no es solamente por ir y tatuárselo no o sea es como que tienen que pensarlo muy bien yo por eso algunas veces cuando han venido clientes que no tienen tatuajes casi en ninguna otra parte del cuerpo y se quieren tratar el que se quieren tatuar el cuello se quieren tatuar el rostro le digo que no ya de una sola vez le digo no mira piénsalo piénsalo porque esto no es no es solamente porque lo has visto en otros ya esos otros tal vez porque tienen una vida que se nos permite tienen un trabajo que se nos permite pero tú todavía vives con tus papás tú todavía no tienes un trabajo fijo estás estudiando tal vez o ni siquiera has terminado de estudiar o qué sé yo y ya te vas a andar manchando el rostro es como que eso te limita mucho más en las opciones que puedas tener de trabajo porque seamos honestos actualmente todavía hay mucho prejuicio con esto de los tatuajes y más si lo ven a uno tatuado en el rostro que van a pensar que un criminal que es un drogadicto que es tantas cosas pues entonces para poder quitar eso de la mente de las personas primero es que los conozcan a uno verdad que sepan como uno es como uno se comporta y también pues el hecho de no hacerse eso cuando no tiene está todo ni siquiera nada en los brazos o en las piernas o en el pecho en la espalda pues verdad yo sé que hay muchos que lo hacen por moda ya cuando estén grandes pues seguramente se van a arrepentir lo más seguro pero por el momento yo les digo si ustedes se quieren tatuar el rostro tienen que tener ya al menos un trabajo fijo o no sé alguna experiencia ya en el tatuaje por ejemplo como les digo esta persona ya tiene las manos los dedos el cuello tatuado el pecho la espalda entonces es como que ya ya no importa verdad porque ya él ya ya se ha formado una idea o ya tiene más o menos una idea de lo que va a vivir bueno amigos ahora cambiando un poquito nada más pues voy a mostrar hoy hoy mi rostro vamos a estar haciendo unas conversaciones así como un poquito más en confianza verdad porque me estaba dando cuenta de que el vídeo iba como por esos rumbos al principio estaba como hablando dándoles a entender qué es lo que estaba haciendo pero ya con este segundo tatuaje me di cuenta de que pues estaba dando más que todo una forma de pensar miren ustedes pueden hacer lo que quieran con su cuerpo ustedes son libres de hacer lo que quieran con él mientras no lastimen a otras personas verdad eso creo que todos lo tenemos muy de acuerdo pero también tenemos que pensar un poquito en el mañana y si nosotros no somos personas que podamos vivir del tatuaje o vivir de otra cosa que no sea nuestra apariencia porque seamos honestos también y hoy en día cuenta muchísimo muchísimo la apariencia que las personas llegan a tener entonces de repente tú quieres un trabajo de oficina o de recepcionista o de atención al cliente no vas a poder ir con el rostro todo tatuado o sea porque no estoy diciendo que no pero va a ser muy muy mínima las personas que te van a contratar con tu rostro todo tatuado entonces uno tiene que pensarlo un poquito más a la hora de hacerse todos los tatuajes en el rostro miren yo soy tatuador y yo no tengo pues casi ningún tatuaje estoy diciendo casi porque por ahí tengo mi tatuaje chiquitito pero sea casi ninguno porque porque yo sé que a veces la apariencia también cuenta mucho ante las personas y no es porque esté pensando de que hoy quiero 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 verme bien en frente de todos no pero también quiero evitar muchos problemas verdad quiero evitar muchos problemas además que yo soy una persona como que un poco indecisa y muy perfeccionista en lo que hace entonces también por eso me ha costado un poco pero pongámonos de que una persona que no viva del tatuaje una persona que tenga que vivir de un de un trabajo común y corriente verdad como tipo de atención al cliente que tenga que mostrar su rostro y estar de frente al público va a ser muy difícil que pueda encontrar un trabajo donde le permitan estar tranquilo pues con todo el rostro tatuado entonces amigos tenemos que pensarlo muy bien antes de poder hacernos pues todo eso bueno ahora dejando todo ese tema aparte ya este hoy les quiero decir de que si ustedes tienen algún tema que yo quieren que todo que hable verdad o que les explique algo acerca del tatuaje o de hacer esto lo otro pueden dejarme la cara parte de abajo de los comentarios que yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo ok no tengan pena no se preocupen por eso que yo aquí estoy pues para ayudarles en lo que se pueda sé que tal vez no estoy ahí tomando los de la mano agarrándolos con la máquina y diciéndoles miren así es como se tatúa pero por lo menos puedo darles mi punto de opinión verdad o las cosas que a mí me han funcionado como he practicado como hago las cosas igual trato de poner todos estos vídeos por acá de las cosas que yo estoy haciendo que a veces siento que son muy básicas pero posiblemente hay gente que esté empezando y que esto básico se le haga difícil yo he conocido gente que se le hace un poco difícil a la hora de estar haciendo línea fina y ese es un tema que he tocado mucho en estos vídeos que la línea fina se hace poco a poco verdad no tenemos que andar utilizando agujas tampoco demasiado demasiado finas porque si no pues va a costar un poco que nos quede también la tinta en la piel pero bueno esos son temas que yo he tocado en otros vídeos si ustedes quieren que yo vuelva a ellos o qué específico un poco más en ellos verdad háganmelo saber y en los próximos vídeos vamos a estar hablando acerca de los tatuajes de línea fina pero por el momento siento que nosotros vídeos ya le tocado bastante ese tema vamos a dejarlo por ahí miren otra cosa que vamos a hacer también es hablar de los clientes que esto es algo que hablamos mucho entre tatuadores entre nosotros pero con otros clientes como que no lo hablamos mucho porque decimos no vaya a ser que este cliente vaya a ser igual del que estoy hablando y me tenga que tragar mis palabras verdad pero entre tatuadores nosotros hablamos bastante hoy se lo quiero compartir ustedes miren hay toda clase de clientes hay clientes que de repente ven la aguja ya se ponen hasta pálidos están desmayando que dicen yo sí yo aguanto yo soporto así se hacen los machitos y a la hora de las horas están ahí que les tiemblan las piernas que no sé qué que necesitan de una coca-cola miren yo más que todo trato de ser comprensivos con todos yo trato de ser comprensivo con todos ellos porque yo sé que a veces es su primer tatuaje o tienen problemas se le baja la presión yo soy uno por ejemplo a mí se me baja la presión si yo no como entonces hablo hablo y digo cuidados pensé que iba a ser más fuerte pero tampoco lo voy a criticar mucho porque sé que hay de todo un poco ya ahora lo que sí quiero dar son unos consejos para los clientes para que ustedes vayan preparados a la hora de hacerse un tatuaje y pues se eviten a pasar por alguna de esas vergüenzas para empezar ustedes tienen que investigar tienen que investigar bien qué es un tatuaje cómo se hace verdad y si no quieren si tienen eso de que no no quieren investigar que es súper fácil hoy en día agarrar un teléfono de escribir cómo se hace un tatuaje y verlo en youtube pues si no quieren hacer eso pregúntenle al tatuador y el tatuador se va a tomar el tiempo no todos no todos los tatuadores pero si es un buen tatuador se va a tomar el tiempo decirle mira yo primero voy a agarrar así voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a esterilizar te voy a limpiar a ti la zona donde vamos a tatuar pego el stencil después de eso comenzamos a tatuar verdad voy a utilizar una aguja 5 rl una aguja 11 magnum verdad para esto para lo otro y así va a ser tu tatuaje usar rápido verdad hay si es cierto que hay muchos tatuadores que no se van a tomar el tiempo para explicarte esto pero por lo menos si tienes curiosidad pregúntale al cliente me pregúntele al tatuador mira yo tengo curiosidad de saber cómo se esterilizan las agujas que tengo curiosidad saber si si duele en esta parte del brazo o si duele acá por el cuello me tienen o sea pregunten pregunten no vayan a ciegas otra cosa cuando vayan a tatuarse no vayan en ayunas por favor coman algo antes de tatuarse coman algo o sea no les estoy diciendo que vayan y se den un banquete y completo no o sea aunque sea un sándwich un palcito con café cualquier cosa me entienden tienen que comer algo para que el cuerpo esté fuerte y pueda soportarlo sé que hay gente que es muy fuerte y que lo soporta sin comer nada si es cierto pero no es lo mismo créanme aunque sea muy fuerte y dicen no yo no como nunca desayuno y siempre me está todo así sí pero llega a desayunar y vas a ver que se siente una gran diferencia a la hora de estarse tatuando porque el cuerpo tiene más fuerza es completamente normal entonces coman algo verdad hidrátense bien y no tomen el día antes de tatuarse por favor porque uno dicen ay no si yo tomé anoche de hecho no tomé mucho sólo me tomé como siete cervezas verdad pero aunque uno ya no se sienta ebrio aunque uno ya no se sienta mal alcohólico eso todavía lo tenemos en la sangre entonces por favor no tomen unos días antes de tatuarse ni tampoco unos días después porque si nada ya me tatué ya puedo tomar no tienes que evitarlo por lo menos una semana unos aunque sea tres días me entiendes aunque sea tres días tienes que evitar el tomar ya no es que te vas a morir por no hacerlo pero bueno esos son algunos de los consejos que les quiero dar para las personas que se quieren tatuar y son primerizas verdad así que a otra cosa también no agarren mucho sol no se bronce en antes de ir a tatuarse porque eso duele más pero duele mucho más si estamos tratando en una parte que está bronceada se vuelve más delicada la piel y 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 pues bueno amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Los invito recuerden a que puedan suscribirse al canal A que puedan darle like al video Y activar la campana para estar pendiente De los nuevos videos que suba Recuerden que si tienen alguna duda Tienen alguna pregunta Pueden hacérmela acá en la parte de abajo de los comentarios Y también Los invito a que puedan seguirme En mis redes sociales que estaré dejando Acá en la parte de abajo de la descripción Sin decir más Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos para la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!